¡Oye, Ale! ¡Mi morita! ¿Por qué estás saltando en el sillón aquí? No sabes que papá nos va a ver y se va a terminar enojando porque... ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Ay, morita! ¡Ay, morita! ¡Morita, me duele todo! ¡Morita, morita, ayuda! Pues está saltando aquí, ¿por qué está saltando? ¡Mira dónde estoy yo! ¡Ay, morita! ¿Cómo subiste hasta allá, morita? Pues con el sillón me vine aquí arriba ¡Morita! Y ya que estás allá arriba, ¡un reto de like! ¡Sí, un reto de like para el día de hoy, chicos! ¿Cuántos likes? ¡Ale! ¡Un reto de 225 likes! ¡225 likes para este video, chicos! No se olviden de dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy es... ¡Demonio! ¡Ay, morita! Bueno, demonio Ahí está Si ponen eso en los comentarios, estaré dando en el corazoncito ¿Tú sabías eso? ¡Eh! Todos los que pongan de morir en el cajón de comentarios Vamos a estar dando pa, pa, pa Muchos corazoncitos Y tú te preguntarás ¿Por qué esa palabra? ¿Que por qué? ¿Por qué, morita? Ayer estuve viendo una película de terror Ya ves que es Halloween Y papá le gusta ver esas cosas Entonces dije, ¿puedo ver contigo? Y me dijo, ¡no! Pero me escabullé así Y entré a su cuarto Y empezamos a ver la película de terror Y en una de esas películas de terror Tenían que hacer un círculo con una estrella dentro Y tenían que decir ¡Demonio, ven aquí! Y así Y pasaba Morita Tu papá te dijo que no Te escabulliste No le hiciste caso Estuviste de rebelde Entraste a su cuarto Y luego, como si nada ¿Vieron la película juntos? O sea, no lo vimos juntos O sea, yo digo que lo vimos Porque estábamos los dos Pero él no me vio Yo estaba así, escondida Morita, pero tú ¡Ay, morita! Menos mal, no viste cosas turbias ¿Y entonces, morita? Entonces vamos a hacer eso, Ale Morita ¿Tú en serio te vas a atrever a hacer eso en la vida real? ¿En real life? Oye, Ale, necesito un plumón rojo Y no me han dado plumón rojo Así que vamos a pedir más plumones Mira, mira los plumones que hay ahí Puedes quedar de todos Hay plumón Naranja Amarillo Violeta Azul Verde ¿Y necesitas específicamente uno rojo? Exacto Porque el rojo es el color del diablo ¡Morita! Bueno, pues ya pediste Pedí muchos, muchos, muchos A ver si ahora sí me llegan ¡Mira! Aquí seis rojos, Ale Buena, morita Agarra un rojo tú también Ven, tráete un rojo Espérate que me cuesta, morita ¿Qué está haciendo, Ale? ¡Ahora, listo! ¿Qué está haciendo? Bueno Estaba agarrando el plumón rojo Va, prepárate por lo que va a pasar, Ale Porque va a ser algo extremo ¿Me puedes quitar esta tableta de por aquí, por favor? ¡Expecto! Vamos a lanzar todo Vamos a despejar el camino Para esta zona Mira, Ale Esto era algo así Esto teníamos que hacer Un círculo Imagina que es un círculo, Ale ¿Ok? Imagino que es un círculo, sí Porque está complejo Sí, está complejo Entonces, hacíamos Me quedé sin el lápiz ¿Me das el tuyo, por favor? ¡Miren, no me lo tienes así! ¡Ya me lo tiraste! ¿Dónde cayó? Eso rebotó al final de la casa Espérate, traigo más ¿Cómo que rebotó? ¿A dónde se fue? No sé, morir Eso salió a volar Agarrando más lápices, morita Dame más lápices Yo voy por uno mientras tanto también Por si acá Ahí está, morita Vente, vente, vente Bueno, me va a agarrar un azul A ver, ¿dónde está? ¿Dónde? No, morita Me comió uno Mira, allí Ale, pero es que ¿Dónde lo estás tirando? Mira, morita ¿Aquí? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Aquí no hay nada? No hay nada, morita Ahora sí Ya está Vamos Bueno, Ale Entonces, como decía Aquí Esto lo hacemos Para abajo Y luego Por aquí Por allá Y termina Aquí ¿Entendiste? Morita Así era como yo lo veía, Ale ¿Qué te parece? Morita, estoy analizando eso Y se me es complejo de entender, ¿sabes? Ahora Ale Agarra una botella de gaso Mira, míralo Mira el cabezón Rebotando las cosas ¡Ah! La cabecía, morita Soy de Mario Junior Pucha Ya, pucha Toma, te doy otro por ahí Otro por ahí Mira, otro más Por si acaso Ahí está Toma Ahí está ¿Qué tenemos que hacer, morita? Ahora, espérate Agarro un encendedor Aquí está Perfecto Un encendedor Ahí Uy, uy, uy Espérate Lo cierro No quiero que haya problemas Morita, cierra eso Entonces, agarramos esto, Ale ¿Ok? Ajá Y empezamos a echarlo así alrededor Alrededor del círculo todo raro Así un montón, un montón, Ale Alrededor Sí, así, 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 así Todo raro alrededor Ya está Ahí está Al círculo, Ale No fuera del círculo No dentro del círculo Que no vamos a adentrar nosotros Bueno, pero ya está Morita, lo hicimos Y lo prendemos así, Ale Y con eso Te pones aquí al medio Para que no te quemes Aquí Ven aquí, Ale Tú quédate ahí adentro Morita Y no te quemes Va Esto va a ser extraordinario, Ale Escúchame Morita Las palabras mágicas Para lo que te va a pasar Son Demonio, Ale Demonio Ale, Ale Demonio Tú te convertirás En Un demonio Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan Convierto Ale No se te escucha Cuando gritas Sí, Ale ¿Qué pasó? Ale Convierto Ale ¿Qué está pasando? Ale Ale Está viendo otro problema No 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 Morita Morita ¿Qué pasó? Espérate, espérate, espérate Ahora ha funcionado Ale ¿Qué te pasó? Ale, no comiste mucho Estás con hambre Morita ¿Qué pasó? He viajado a un país Muy raro y volví Y me puse así, Morita No Eso sí te sale Morita Dios mío Me siento raro Me siento raro Me siento muy raro Oye, Ale Entonces ya te convertiste en un... A ver, haz un baile Báilame Increíbles pasos te manejas ¿Tú, au, 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 grammar ¿Vas a destruir la casa? Y ahora que eres un demonio ¿Vas a destruir la casa? Muy Voy A destruir Todo Lo que se me pone Enfrente Así que Corre, Morita Voy a empezar Esto no tiene gasolina Esto sí tiene gasolina Voy a rellenar todo de gasolina Y voy a hacer que todo se incendie He venido con ganas de destruirlo todo, Morita Corre, ¿qué estás haciendo? Estoy pintando, no Es mi manera de decir no Así, ¿sabes? Morita, pero ya todo se está incendiando, ¿sabes? ¿Por qué no corres? ¡No! ¡Corre, Morita! ¡Corre, Corre! ¡Corre, Morita! ¡Corre! ¡Huye por tu vida si no quieres que este! ¡Morita, todo se incendia! ¡Ahorita, ven para la cocina! ¡Vadale, ven para la cocina! ¡Hija, mi paz! ¡Demonio feo! ¿Y qué hay? ¡Morita! ¿Cómo puedo destruir todo? Morita, no puedo destruir nada Soy muy debilucho Soy un demonio débil Es que estás chiquito Y estás huensudo Y si no puedes romper nada Entonces solamente puedes quemar ¿Qué te parece? ¿Tú cómo entraste? ¡Mira! Bueno, entonces vamos a quemar ¡Quema todo! ¡Quema todo! ¡Eres un demonio! ¡Voy a quemar todo lo que se me ponga enfrente! ¡Ah! Dime Va a haber un problema muy grande cuando venga papá Va a preguntar si... ¡Cuando venga papá! ¡Voy a consumirlo! Voy a decirle que ya no soy el mismo Ale Y que he cambiado Y que de ahora en adelante Él tendrá que arrodillarse ante mí ¡No! ¡No! ¡Eres un demonio electrocutado! ¡No! Eso no va a permitir Eso no va a impedir que yo siga quemando todo ¡Morita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todo está con fuego, Ale! ¡Todo está con fuego! ¡Ahora sí, Morita! ¡Toda la casa está en llamas! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo, Ale! ¡Destrocemos toda la casa! ¡Toda! ¡Muchas gracias, Morita! ¡Se agradece! ¡Toda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toda la casa está en llamas! ¡Y yo estoy rojo! ¡Mi poder de demonio ha aumentado! ¡Chicos! ¡Invocamos a un demonio cuyo herdar Y destruyó toda la casa! ¡No! Y Ale, ¿cómo vamos a hacer para que vuelvas a la normalidad? Morita, en algún momento voy a tener que volver a la normalidad Pero por ahora disfrutaré de mis nuevos poderes ¡Adiós, Ale! ¡No! ¡Ayuda, papá! ¡Ah! 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 ¡Ah!